El último, el último, el último, el último. Partieron. Todos en el partido en el primer lugar, Best Glory, Ray pasa a la delantera. Segundo por fuera quedó Don Rachid, tercero suica Don Devay. En el cuarto, Involk. Quinto por fuera, Mick Jagger. Sexto, Chambers, Curvalon, 900. Séptima, Bottega, Fortunato, Estaba Melquiades. Noveno, todos en el partido. Décimo, Michai, último lugar para Sander Bowl. Y Gordito Lindo. Best Glory, Ray mantiene la delantera girando la curva. Segundo Don Rachid, tercero Don Devay, cuarto Chambers. Quinto Mick Jagger por fuera, ingresan a tierra derecha. En el sexto, Involk por los palos. Van a enfrentar los 400 con Best Glory, Ray tres cuerpos. Segundo Don Rachid, tercero Don Devay, cuarto Chambers. Quinto Mick Jagger por fuera, dos cuerpos. Sexto suica a tres Melquiades. Séptimo, Involk, octavo, Bottega, Fortunato. Noveno, Sander Bowl. Décimo, Gordito Lindo, penúltimo todos en el partido. Último, Michai, 200 metros finales. Chambers, acortó distancia por el centro. Pasa al primer lugar, segunda vez Glory, Ray. Tercero por fuera, Mick Jagger que pasa al segundo. Cuarto se ubica a Melquiades que pasa al tercero. Chambers, un cuerpo, un cuarto sobre Mick Jagger. Chambers, un cuerpo. Mantiene en la delantera Chambers y gana Chambers. Por tres cuartos cuerpos a Mick Jagger. Tercero Melquiades, cuarta vez Glory, Ray. Quinto a Bottega, Fortunato. Sexto a donde va el séptimo Don Rachid. Octavo, Sander Bowl. Noveno, Invol, décimo, Gordito Lindo. Último lugar es para todos en el partidor. Y Michai. El 12 logra victoria en esta competencia. Sin mayores inconvenientes. Con Jaime Medina, Juan García. Los colores del estudio. Don Salvador. El 12 Chamber. En esta, la octava competencia. Octava carrera. Primero el 12. Chambers. Segundo el 11, Mick Jagger. Tercero el 9, Melquiades. Cuarto el número 3, Bex, Glory, Ray. Quinto el 10. ¿A dónde va? Y la octava carrera. Fue ganada por... Tres cuartos cuerpos el tercero. A dos cuerpos el cuarto. A tres cuerpos y medio. Tiempo para 1.100 metros. Un minuto 9 segundos. 91 centésimas. Partieron. Todos en el partidor en el primer lugar. Bex, Glory, Ray. Pasa a la delantera. Segundo por fuera quedó Don Rachid. Tercero suica. ¿A dónde va? En el cuarto, Involk. Quinto por fuera, Mick Jagger. Sexto, Chambers. Curva en los 900. Séptima, Boteca. Fortunata. Estaba, Melquiades. Noveno todos en el partidor. Décimo, Michay. Último lugar para Sander Boul. Y gordito lindo. Bex, Glory, Ray. Mantiene la delantera girando la curva. Segundo, Don Rachid. Tercero, ¿A dónde va? Cuarto, Chambers. Quinto, Mick Jagger. Por fuera ingresa en la tierra derecha. En el sexto, Involk. Por los palos van a enfrentar los 400. Con Bex, Glory, Ray. Tres cuerpos. Segundo, Don Rachid. Tercero, ¿A dónde va? Cuarto, Chambers. Quinto, Mick Jagger. Por fuera, dos cuerpos. Sexto suica a tres. Melquiades. Séptimo, Involk. Octavo, Bottega, Fortunata. Noveno, Sander Boul. Décimo, gordito lindo. Penúltimo todos en el partidor. Último, Michay. Doscientos medios finales. Chambers. Acortó distancia por el centro. Pasa al primer lugar. Segunda vez, Glory, Ray. Tercero por fuera, Mick Jagger. Que pasa al segundo. Cuarto, se ubica a Melquiades. Que pasa al tercero. Chambers, un cuerpo, un cuarto. Sobre Mick Jagger. Chambers, un cuerpo. Mantiene la delantera a Chambers. Y gana Chambers. Por tres cuartos cuerpos a Mick Jagger. Tercero, Melquiades. Cuarta vez, Glory, Ray. Quinta, Bottega, Fortunata. Sexto, a donde va el séptimo, Don Rachido. Octavo, Sander Boul. Noveno.